¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo el primer video de una nueva mini serie de roleplay. Recuerden dejar muchísimos likes si quieren que esta serie siga en el canal. Llegaremos a los 20.000 likes, yo creo que sí, así que vamos con los likes chicos. Y recuerden también, si no están suscritos, suscribirse, que subo dos videos de gaming diarios. Ay, las noticias de la mañana son todas iguales. ¿Nunca van a decirme algo diferente? En serio, y en todos los canales es lo mismo. Creo que me voy a volver loca si sigo escuchando a este hombre. Por favor, callate. Gracias. Si va, tengo que comer algo. Es temprano, es temprano, pero no quiero comer fruta otra vez. Tengo hambre y tengo que ir a... Pero no quiero. No quiero porque creo que si voy a comer alguna fruta más voy a llorar. Si veo otra manzana lloro. Debería buscar trabajo. Sé que debería buscar trabajo, pero no importa. Voy a ir a comer. Voy a ir a comer por la ciudad. En algún momento voy a ir a hacer eso. Es que no es que quiera... No es que no quiera trabajar. Claro que no. Pero primero tengo que tener el estómago lleno. Tengo que tener el estómago lleno. Y no me acuerdo ningún lugar para desayunar por acá. Es que como no salgo mucho por el pueblo. Pero bueno, no importa. A ver, hay un lugar... Hay un lugar que yo sé que está abierto, pero no sé. Es como que no sé si sirve para desayunar. Bueno, no importa. Da igual. Yo voy a ir. Encima tengo un hambre que me comería un pollo entero. Una manzana no, porque ya vengo comiendo. Esto de la dieta no me gusta. No me gusta estar a dieta, pero para nada. A ver. Pizza Planeta. ¡Está abierto Pizza Planeta! ¿En serio? Tengo que ir ya. Tengo que ir ya. ¿Habrá una pizza? ¿Harán pizza esta mañana? ¿A esta hora de la mañana? A ver. No me roben la bici, ¿eh? A ver. Oh. ¿Qué puedo ordenar? Hola, señorita. ¿Qué se le ofrece? Hola. Hola. ¿Tu nombre? Perdón. Mi nombre es Cerso. Hola, Cerso. ¿Me darías una... no sé, una gaseosa? Una porción de pizza. Bueno, una gaseosa y una porción de pizza. Sí, cómo no. Ok. Entonces te pido una porción de pizza. Oh, gracias. No, de nada. Es instantáneo. A ver. Voy a sentar a comer. Ay, no puedo sentarme. ¡Señor! Sí. ¿Qué pasa que no me puedo sentar en su banquito? No, no. No funciona. No, señor. A ver. No. No puedo. Bueno, pruebe comer parado mejor. Ay, pero no me gusta comer parado. ¿Por qué se cambió de repente? Terminó mi turno, señorita. Ah. Señor. ¿Qué? Perdón que lo diga, pero... Huele un poco mal. Es que acabo de terminar mi ronda. Estuve trabajando toda la noche. Señor. Ay, tiene un halo de mugre alrededor. Bueno, qué rico, qué rico es comer acá. Chau. Chau. Hasta luego. Nos vemos. Ay, Dios, qué raro eres ese hombre. Qué raro. Voy a agarrar la bicicleta. Una consulta. Sí. ¿Te puedo pedir tu número de teléfono? Eh... Eh... Sí, sí, sí. Es 444888. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? 444888. 444888. 444888. Eh... Sí, sí. Eh... Señor. ¿Qué? Cerso, me dijiste. Eh... Podría ir a bañarse. Sí, ahora voy. Pero antes decime tu nombre. Me llamo Lina. Ah, hola, Lina. Hola. Chau. Chau. Señor Cerso. Ay, qué hombre raro. Menos mal que le pasé mal mi número de teléfono. Porque si no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué iba a pasar? ¿Se imaginan que viene a mi casa que me llama por teléfono? ¿Algo raro? Me muero. Me muero. Pero bueno, ya sé. No tengo... Ay, no, un río. Tengo que cruzar el río. No tengo que volver a comer en ese lugar. Ay, este va a ser mi primer día de gimnasio. No sé si tengo ganas, sinceramente, de ir al gimnasio. Pero da igual. Tengo que hacer algo con mi vida y con mi cuerpo, así que ya está. A ver. ¿Por qué empiezo? Bueno, sí, vamos a empezar corriendo. A ver. Interactuar. Correr. Ahí está. Ahí está. Uf. Voy a trabajar duro, ¿eh? Para el verano. Tengo que tener una buena figura. 101. 102. 103. Ay, no. Ay, no. 104. Me voy ahora. Me voy ahora. 106. Espera que no me vio. Que no me vio. Yo creo que no me vio. Hola. Ay, no. ¿Lina? Hola. Hola, soy de la pizzería. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Me acuerdo de tu olor. Hola. Perdón, estaba recién saliendo del trabajo. Bueno, está bien. ¿Sabés que estuve llamando al 44448888 y no me atendió nadie? Ah, ¿no? Ah. Me deben haber interrumpido la línea por no haber pagado. No sé. Oh, ¿necesitás que te preste plata? No, no, no. Estoy bien. Estoy bien. En serio. Ehm, ¿y qué? ¿Vos venís enseguido por acá? No ves mi cuerpote que tengo, entreno todos los días. Ah, entrenas todos los días. Qué lindo. Ehm, ah, bueno. Ehm, ¿y hay algún lugar de la ciudad al que no vayas? Ehm, no. ¿Por qué? No, no. Preguntaba pura curiosidad. No, por nada. No es porque no quiero verte. Para mí no te querés alejar de mí por eso, ¿no? Claro, sí, obvio. Sí. Vamos a correr juntos, a ver. ¿Por qué? Estoy caminando yo. Bueno, estaba caminando. Yo no estoy caminando, ¿ok? A ver, vamos a correr juntos. Qué divertido. Qué lindo viste, ¿no? Sí. Oh, mirá. Ya soy más atlética. ¿Y qué día vas a venir al gimnasio? No sé, porque esta es la primera vez que vengo y nada, no tenía días pensados. De hecho, capaz que esta es la única vez que venga, no lo sé. ¿Querés que te pase mi teléfono? Por si un día querés venir. Bueno, si querés, pásame tu teléfono. ¿Cómo es? 4-4-0-2-8-9-5-9-4. Bueno, no me acuerdo mucho, así que mejor anótamelo en un papel, porque si no, no. Estoy cansada. Para ver si tengo algún papel. Estoy cansadísima. Ay, que esto de correr no me... Es demasiado para mí. Tengo que ir a dormir. ¿Qué? Tengo que ir a tomarme una siesta. Espera, vamos a descansar un ratito. Hay que estirar los pies. Bueno, a ver. Sí, podría ser. Ahí está. Sí. ¿Viste? ¿Somos tal para cual? No, bueno, creo que estás exagerando un poco. ¿Y estamos las dos entonces en el piso? ¿Y qué? ¿Eso no es hacer más gemelas? Sí. Bueno, ¿sacaste el papel? ¿Anotaste? Eh, sí. Toma. Dame. Gracias. De nada. ¿Ya me puedo ir? Dale. Ok, listo. Porque sí me dio un hambre tanto entrenar. ¿Sí? Ajá. ¿No querés comer algo conmigo? No, mirá, estoy re bien. Mi bicicleta. No, te robaron. Me robaron mi bicicleta. Me robaron mi bicicleta. ¿Dónde la dejaste? La dejé acá, en el lugar para estacionar bicicletas. No te la... No, a ver si está por acá. No, me robaron mi bicicleta. Ay, no. Tenemos que ir a buscar a ese molechor, Lina. Me robaron mi bicicleta. ¿En serio? Tenemos que salir a buscar a la bicicleta. ¿Qué ciudad es esta? Que dejas la bicicleta en la puerta del gimnasio y te la roban. Lina, no insultes a la ciudad, pobrecita. Pero me robaron. Me robaron mi preciosa bicicleta. Estamos al lado del City Hall. No sé si querés ir a investigar ahí. Voy a ir a quejarme. Me voy a hacer una queja en la alcaldía. Creo que es bien, Lina, bicicleta. ¿Dónde? Yo lo voy a perseguir. Pero, Cerso, no vas a llegar nunca. Es que estoy muy cansado. Yo también estoy cansada. Igual estoy bien. O sea, dentro de todo estoy bien. Pero sí, estoy cansada. No voy a caer a la derecha. ¿Mi bicicleta? Después de la peluquería. ¿Mi bicicleta? Allá, 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 allá. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, sí. Acá está en la hamburguesería. No sé, pero ¿dónde está la bicicleta? No, me confundí, Lina. Era una moto. Era una moto. Igual ya fue, robaste la moto. No voy a robarle la moto a alguien. Cerso, me estoy quejando de que me robaron a mí. No voy a ir a robarle a alguien. Bueno, estoy bien, perdón. Pensé que querías tener un medio de transporte. Sí, pero uno mío. Y bueno. Me robaron. Si lo agarrás, ¿no se convierte en tuyo? No. Ah, ok. Cerso. ¿Qué? Dios, qué clase de persona sos. Me voy a ir a mi casa. Estoy muy estresada. Me siento mal. ¿Querés que te acompañe así no vas sola? No, no, no. Está bien. Bueno, está bien. No puedo creer que me hayan robado mi bicicleta. No lo puedo creer. Realmente, ¿quién podría hacerme eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si yo no le hago mal a nadie. Creo que es hora de irse a dormir. No quiero. Necesito mi bicicleta. Lina. Lina, abrí la puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién sos? Hola. Lina. ¿Cómo llegaste acá? Lina, no importa eso. Mirá lo que tengo acá. ¡Mi bicicleta! ¿Viste? ¿Dónde la encontraste? Y tuve que pelear con un par de malhechores para traértela. Ay, mi bicicleta. Esperá, la voy a meter adentro de casa porque yo no me fío. ¿Pero cómo llegaste a mi casa? Eso no importa, Lina. Sí que importa. A mí sí me importa. Me cerró la puerta en la cama y encima te traigo la bicicleta. ¿Cómo llegaste a mi casa? Estuve viendo por dónde vivías. ¿Cómo? Y te seguí. Dice, por allá. Y fui para allá. ¿Me seguiste? Sí. Bueno, vení solo porque me diste mi bicicleta. Te voy a invitar a pasar. ¿Querés tomar algo? Comer una manzana. Yo ya no quiero comer más manzanas. Estoy a dieta y no está. Es que casa es chiquita, Lina. ¿Qué? Es que casa es chiquita. ¿Cómo que casa es chiquita? Es medio chiquita. Es una casa normal. ¿Qué? Ah, disculpame, vos vivís en una mansión, ¿no? No, pero más grande que esto es. Bueno, ya veré. ¿Tienes baño? ¿Cómo no voy a tener baño? ¿Y cómo te duchas? Me lavo mucho los dientes, ¿ok? ¿Y no te duchas? Sí, de apartes. Ah, en... En la cocina. Ey, no te rías de mí. No te rías. Estoy a robar una. Dejame ser pobre. Ahí está. Encima me robás frutas. Eh, una fruta. Te quejas de que soy pobre y me robás frutas. ¿Y por qué no te buscas un trabajo? Porque tengo que hacerlo, pero... Ay, pero no quiero trabajar. Y bueno, ¿viene en algún momento la vida y hay que trabajar? Sí, ya sé. El tema es que son cosas difíciles. Pero bueno, ya mañana voy a ir a buscar trabajo, lo prometo. Ok. ¿Qué haces? Y vos con tu sueldo... Eh, 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 eh. Déjame mi ciquita. Le estoy acomodando, le estoy acomodando. Con tu sueldo de pizzero que ganas mucho, ¿no? Eh, sí, tengo como 2.700 en la cuenta. Yo también. ¿En serio? Sí. Y eso que yo trabajo. Ah, ¿viste? Eh, ay, gracias por estacionarme la bici. ¿Viste, Dena? Bueno, eh... ¿Me puedo sentar acá? Sí, pero, eh, Cerso, eh, se está haciendo un poco tarde. ¿Me encendés la tele? Eh, se está haciendo un poco tarde. ¿Y qué me estás echando? Tengo que ir a dormir, porque mañana voy a ir a buscar trabajo. Ah, voy a dormir, cuando yo termino me voy. Te cierro la puerta. ¿En serio? ¿Eh? ¿Quién acaba de dejar entrar en mi casa? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Dios, yo me voy a dormir. Ahí está. ¡Ay, qué molesto es ese noticiero! Cerso, apagá la tele y andate a tu casa. ¿Qué? ¿Que subo el volumen? Ahí lo subo. ¡No! Que apagues la tele y vayas a tu casa. Está bien, Lina. Chao. ¡Gracias! Así se va, de verdad. Ahí se fue, se fue, se fue. A ver. Ahí se está yendo. Genial, ahora sí voy a poder dormir. ¡Ay, qué lindo! Así que bueno chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar muchos me gusta para apoyar esta serie y que siga. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse, compartanlo con amigos. Recuerden que tienen el canal de Cerso en la descripción. Y también mis otros dos canales que se llaman Linerzo y Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. ¡Chau!